Saludos, estimados amigos. Bienvenidos a mi canal. Hoy quiero compartirles a ustedes un pequeño vídeo sobre las características de esta planta llamada crotón. Algunas personas la conocen como croto. Esta planta se encuentra en la mayoría de las casas en Centroamérica, el Caribe, Suramérica y muchas otras partes del mundo. Fíjense que esta planta tiene un colorido muy especial y hoy vamos a conocer muchas características que ellas tienen. Esta planta tiene la capacidad de dar vida y color a cualquier espacio. Purifica y elimina energías negativas, además de que reduce el estrés. El crotón se caracteriza por tener una serie de usos medicinales que están soportados por la bibliografía y que refuerzan también la importancia de dar continuidad a sus estudios desde varios enfoques científicos. A nivel popular, desde la antigüedad, las hojas y cortezas de esta planta se han utilizado como cicatrizante y antiinflamatorias. También se ha utilizado como digestivo. Otra característica o propiedad medicinal que ella tiene es que se ha usado para mejorar la bronquitis y la diarrea. El crotón, esta planta muy hermosa, muy llamativa, se ha utilizado por mucho tiempo también como antiséptico. Para mejorar también los cólicos uterinos y la retención de orina. Además, se ha utilizado en muchas partes del mundo, especialmente los tribus indígenas, lo utilizaban como anticancerígenos y también para dar baños vaginales después del parto. Miren cuántas características medicinales tiene esta planta según creencias antiguas. También esta planta se ha utilizado desde hace mucho tiempo en píldoras y té para tratar dolores de cabezas, gripes y dolores estomacales. Bueno pues, por estas cosas que se han registrado sobre el crotón, es entonces muy importante tenerla en su hogar. A pesar de que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer té con esta planta y cualquier otra, primero hay que consultar un especialista en la materia porque no es bueno hacer este tipo de infusiones sin saber si hay algunas reacciones secundarias que podamos contraer. Bueno, yo soy Argentina Sánchez desde la República Dominicana. Les invito a suscribirse a mi canal si no lo han hecho y será hasta un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!